¡Papá! 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 lo que estamos viendo es que prácticamente quiere destruir a Diego Latorre. Este allanamiento tiene que ver con un pedido de su abogado, de Fernando Burlando, Leigh Isamón y el propio Diego Latorre por extorsión. Exactamente. En un rato desarrollamos más eso. Ahora le podemos dar la bienvenida por supuesto a la Barbie como siempre. ¡Hola, Barbarula! ¡Ay, qué coloruda! Me estoy preparando para la primavera. Me encantan las margaritas. Un poquito de negro, como que no es primavera del todo. Hoy arranca septiembre, hoy arranca el mes de la primavera. Y llegó el viernes. Ustedes están de luto. Estoy inmadura. Pero no saben las margaritas que tengo adentro. ¿Quién murió? Nadie. ¿Estás canchero, Pampito? Mirá quién es vos. ¿Vos qué venís? Ojo que vas a terminar con esa remerita, con esa remerita así, ¿verdad? Terminás en Ezeiza con Natacha, vos. No, me dicen que sos Marcel Marzó. Porque como él por ahí no lo conoce, porque dice que siempre es tan joven, tan joven. Yo no soy joven. Al contrario, yo ya quiero que no... ¿Por qué sos un saco? Porque no quiero que digan tanto que soy joven. Él es como... Ya está, quiero crecer. Ay, querés que... No, no crezca. Querés hacerte... Cuando llegues a los 50 vas a querer parecer de menos. No, él es como... ¿Sabés qué me hace acordar mucho? Que a paso le pago eso. Luisito Piñahiro, mi compañero, que parece que vive, viste, vive en un congelador. No envejece. Ah, Luis. No envejece más. Claro, tiene como 60, Luis. No sabemos la edad de Luis. De 20. No sabemos la edad de Luis. Hombre sin edad. Es un hombre sin edad. Vos más o menos vas por el mismo camino. Eso pasan los años, pasan los... Mirá. Ahí está, mal semana. Ah, no, este es ese. ¿Quién es ese? Chompito. Chompito. Pampito con barba es ese. No entienden nada de moda. Nada de moda. ¿Esto es la moda? Ay, bueno, perdoname. ¿Dónde la compraste esa? No hablas argentino. Nada, ni el pantalón. ¿Esto es tendencia? Desde que estás tan panelita, estás tan ridículo. Mirá, vení, 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 párate. Este momento, aprovechá que es viernes, desfilar a la jaula de la moda, que la jaula de la moda te analice y diga si esto es tendencia, por favor. Vos sabés que ayer justo me recordaron la primera vez que estuve en el piso, acá vos me hiciste desfilar. ¿En serio? ¿La primera vez de todas? Bueno, esta es la última, así que desfilá pues esta es la última. Ya es mala, vale. Ahí no hay luz, Pampito, ahí no hay luz. Es la luz, es la luz. Acá es la luz. Está ahí de la cosa. Es la luz, ya está, ya está. La jaula de la moda, acá lo tienes. Ya está. Esperá, vení, vení, quiero dar la marca. ¿Puedo dar la marca? No. ¿Qué dices? Eso es muy medina flores lo que estás haciendo, Andrea. No seas eso. Este es de acá. Esto es de acá. No hablas, no hablas. No hablas. No hablas. No hablas. Todo se pagó, así que no decimos. Es la del perrito. Es una pizza, es un fin de una pizza. ¿Esta una pizza? Sí, esta la compré en Londres. Ay, mira, esto sí, esto sí habla en otro idioma, mirá. ¿Y te acordás que se había puesto un jugo frito? ¿Es verdad? Ay, qué gastronómico nuestro Pampito. ¡Guau! La que para mí vale la pena desfilar en este momento, es nuestra invitada. ¡Lorna, querida! Realmente porque bajó 35 kilos, ¿eh? Ojalá, 31, 31. Hacía mucho que no venías. ¿Cómo estás? Bien. La verdad que bajaste muchísimo de peso. Te sacaste una criatura. Mirina, te cortaste el pelo, todo, cambio de look. ¿Quién te hizo el cambio de cabello? En una peluquería. Ah, perfecto. Muy bien, ¿cómo pagaste? El rubio Susana, un poquitito, no tan claro. No tan claro. Un poquito más oscuro. Pero bueno. Lo que pasa, yo soy daltónica. Una muy buena experiencia, ¿no? Por cuestión de peso, la verdad que la pasaste súper bien. La verdad, sí, la pasé muy lindo. Lástima que terminó en forma abrupta, faltando 3 kilos 200 para mi alta, pero bueno. Bueno, pero ahora te quedas 3 kilos 200, podés bajarlo solita en casa. ¿Vas a hacer las cosas bien? ¿Sos disciplinada? Sí, mirá, yo soy muy disciplinada. Bueno, el martes pasado, este martes fuimos a las consultas, estoy a un kilo 900 en la clínica de lo que me habían fijado, pero bueno, quería por lo menos tener mi cierre. Lo que sí, voy a seguir con la dieta, con el tratamiento, no quiero volver a lo anterior, pero no tan estricto como lo hacía antes. No, más relajada, está bien. Claro, sí, sí. Pero seguí yendo a la clínica, que eso es lo importante, digamos. Claro. Sí, en la clínica de lo bueno que nos sacaron la tensión. ¿Bajaste en total cuántos kilos? 31 kilos 400. Muy bien, un aplauso para la corona. Gracias. Porque hay que tener voluntad, hay que ser dedicada, y además, digamos, más allá de lo estético, que siempre uno, viste, pareciera que es lo que se ve, es una cuestión de salud. Y esto me parece que es importante, que uno tiene que estar saludable y seguro que ahora con estos 30 kilos menos te sentís mejor. Sí, sin dudas, y bueno, yo por ahora, por suerte, no tenía ninguna enfermedad relacionada con el sobrepeso, pero para cuando sea más grande, está bueno. Seguramente venía, ¿no? Sí, 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 seguro. Bueno, después vamos a hablar de Susana, de Cristina, siéntate, siéntate. Vamos a hablar de todo, vamos a ver tu... Cristina que se fue con Novarecio al final, ¿eh? Sí. No va a estar con Susana Jiménez. No, lo de Tinelli es un juego de Martín Pozzi. Bueno, Susana no lo aceptó, tuvo que terminar con Novarecio, que es un excelente periodista. Susana va a entrevistarla mucho mejor, seguramente, en cuanto a lo periodístico, pero va a hacer muchísimo menos rating. ¡Ah! Va a hacer muchísimo menos rating. Hasta el final con Susana. No, pero soy objetiva. No, no sos objetiva. No, pero dije que es un excelente periodista, que lo va a entrevistar mucho mejor, seguramente, desde lo periodístico, pero Novarecio hace 3, 4 puntos y Susana hace mucho más. Hay que ver qué pasa ese día con Cristina. Ojalá la entrevista sea en vivo, porque lo que más queremos es que no la editen a Cristina, la queremos escuchar en vivo. Bueno, ayer jugó la Selección Argentina versus Uruguay. Yo me aburrí un poco con el partido, ¿lo viste? Yo no lo vi, no lo vi, pero sé que fue malísimo. Yo no lo vi, pero era... Era un aburriendo en ese momento. Sí. ¿Soporif? Un aburrimiento. Esto fue, jugaron en Montereo, en Uruguay. Ahí está la Selección, con el debut de nada más y nada menos que Icardi en la Selección. La vuelta al país. Debutando y la vuelta, sí, al país habrán pasado por Argentina, no sé, o fueron directo a Uruguay. No, pasaron por Argentina. Pasaron por acá. Pasaron por Argentina, me dieron en un vuelo, les abrieron la pista, como hacen a Maradona. Ajá. Que Wanda... ¿A Icardi y a Wanda? Sí, nunca pasa eso, siempre salen por el lugar donde sale todo el mundo. Todo el mundo, claro. Esta vez le abrieron la pista y salió con su familia. Ay, a lo maravilloso. Vos sabés que yo estuve preguntándole a cada uno de los hombres que me crucé desde ayer a la noche hasta hoy, que fueron muchos hombres, y pregunté si les había parecido bien el desempeño de Icardi. Sí. En general, los periodistas... No, 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 no. A todos, 70, creo que el 70% no les gustó, dicen que casi ni apareció. No tocó la pelota. Ay, eso. Eso, no tocó la pelota. Ayer estuve a la noche, de paso le mando un beso a Luciano Malatini, que conduce un programa de radio en Latte. Ayer la noche fui invitada de 11 a 12 de la noche a hablar un poquito de fútbol. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero abordé más el tema de Wanda Nara en Uruguay. Y bueno, ahí justamente también, entre los periodistas deportivos que formaban parte del programa, decían que justamente Icardi no ha tocado prácticamente la pelota, que por ahora, está bien, es el debut, es un primer partido, no ha deslumbrado demasiado. Hay que ver, bueno, a ver, yo no soy especialista, pero algo más o menos sé de fútbol. Me imagino que... ¿Fuiste botinera? Pasado botinera. No se fechó nada. Está bien, era como para un detalle para... No, digo, me parece que también tiene que ver cómo uno se amalgama con el grupo, ¿no? Y entonces hay que ver cómo es el tema de la relación y esto en la cancha se ve, obviamente. Y fue bueno, bien recibido. Claro. Ay, cómo te querés, Mauro. Es como si yo no te paso una pelota a vos o vos no me matás una pelota a mí. Hay un ejemplo que yo doy siempre sin entender nada de fútbol, pero cuando Palermo y Riquelme jugaban juntos en la cancha, la realidad es que hacían buen juego juntos. Claro. Sin embargo, fuera de la cancha nunca se llevaron bien. No, yo... Pero a la hora de jugar y de estar en la cancha, creo que más allá de cómo te lleves de manera personal, lo que importa es el juego y ahí todos son equipo. No sé cómo construirán esta relación Messi y Icardi, que no hay muy buena onda. No, yo creo que el técnico va a tener que hacer mucho esfuerzo ahí, no sé. Bueno, pero no vamos a meternos en este terreno más porque ya nos están insultando por la pucaracha. No, chicos, nosotros somos amplias, podemos hablar de todo, tenemos conocimiento. Pero Wanda Nara entró a Uruguay, llegó a la cancha. Diosa total. Ella creyó, viste, que iba a entrar como una reina, como la reciben en Europa. Sin embargo, le dijeron, señorita, a ver, vuelo privado, por supuesto. Vuelo privado de acá a Uruguay se fueron a un vuelo privado. Con Zairita se fue. Sí, le dijeron a la cancha, muéstrame la cartera. Bueno, vamos a ver primero cómo la reciben a ella cuando va a una cancha. No, perdón, le abre, pero es como si entrara... Es como si entrara a Máxima, la princesa, la reina. Así, como estamos viendo en estas imágenes, como vemos en estas imágenes, a Wanda la reciben. Y mirá cómo te recorre y te muestra la ciudad. De taco alto siempre. Es una cancha en Europa, mirá. Qué hermosa, qué celebrity. Es celebrity, celebrity. Está llegando al estadio, a la cancha. Amo, amo, amo el reality de Wanda. Lo tenía la vi cocinando cupcake y me encantó. Miren el luquete que tiene. Ahí tenía todavía las extensiones que después se las sacó. Está un poco producido. Llega en ascensor con taco alto en una alfombra. Estaciona el auto prácticamente al lado de la cancha. Todo lo que tiene puesto de ropa sale fortunas. Gucci y un poroto al lado de todo esto. Pero en este momento, en estas imágenes, cuando ella ingresa a la cancha, no vemos que la pare ningún policía. No, mirá el cátedro. Que le revisen ninguna cartera. Nada. No vemos que la estén cacheando. No, no, no. Bueno, bueno, ¿cómo le van a hacer eso a Wanda? Por favor. ¿Cómo le van a hacer eso a Wanda? No la están cacheando, por favor. Bueno, vamos a ver esas imágenes de Uruguay ayer. Ayer primero, bueno, vamos a verla cuando llegó Wanda Nara con su hermana Zaira a la cancha. Qué lindo. Qué lindo. Ayer primero, bueno, vamos a ver la cancha. Bueno, ahí veíamos cómo la cancha, levantaban los manitos, a Zaira le revisaban dos veces. Le levantó las manos para que la... No, y bueno, como tiene que, para mí no está mal. Sí, me puedo reír. No, ¿cómo es acá en Sudamérica? Bienvenida a Sudamérica. Acá en Europa la conocen, seguramente habrá sido en el estadio... Acá también, en Uruguay también. No, pero me refiero, que habrá sido, que la conocen personalmente porque habrá sido en el estadio del Inter, donde el marido juega siempre y es capitán. No, además era un reality, pero ahora acá me parece que está perfecto, entró como cualquier ciudadana, como cualquier invitada al partido, me parece muy bien. Lo que pasa es que la cara de Wanda era... ¡Ah, enajenada! Está acostumbrada ella. Y Zaira, que cuando pesa a Uruguay, después de lo que pasó con Forlán, bueno... La revisan dos veces. Dos veces. Por eso la revisaron dos veces. Por Zaira. ¿Cómo me vas a tocar esta ropa de marca? ¡Es insolente! ¡Quemó todo, quemó todo! Aparte, el ingreso, por lo que vemos, es ahí, digamos, no sé si, donde está el común de la gente, pero, claro, de VIP no tiene nada, ¿no? ¡Ah! Tal vez es un lugar, quizás, distinto, especial, donde entrará la prensa, no lo sé, pero no es un espacio VIP. Ahí entraba donde entraba la gente. Lo que vimos recién, cómo ingresa en Europa, un lujo espectacular, con el auto, le abren el portón, llega, toda peinada. Y ahí mirá la cara, está como... Bueno, es la realidad, esta es la realidad. La otra se la construye, creo yo, ¿no? Está producido para el reality también. Exactamente, es una realidad construida, ¿cómo? Un poquitito me gusta que les pase. Porque son tan mala onda ellas dos. ¿En serio? Para mí son re buena onda. No, no, las dos son tan... ¿Pero qué te hicieron que son mala onda? No, son mala onda. No, a mí no me hicieron nada. ¿No te dan nota? No, pero... Bueno, en Wanda sabemos que no. Wanda no. Que no da más. Con Wanda sí tuve una vez una... ¿Te acuerdas el año pasado cuando vino? Lo pasaron ustedes en Los Ángeles de la mañana, la nota que hice. ¿Qué había pasado? Nada, no me acuerdo. Llegaba ella y no me quiso dar la nota, me trató mal. Y después dijo que yo había dicho antes de hacer la nota, no tengo nada para preguntarte a vos. Y por eso fue mala onda. Mentira, ¿cómo había que decir eso? Igual yo le creo a ella. No, te quiero, te quiero. Me había levantado a las cinco de la mañana para ir a hacer la nota. Sí, no, yo lo sé. Ya lo sé, claro. No tengo nada que preguntarte. No, pero después Zaira... Ella, por ejemplo, vos si le querés hacer una nota a Zaira, ella no para. No para. Vos tenés que hacer nota, ni de Susana ni Moria. Moria, Susana, Mirta, paran. Ellas no, ellas van caminando. Claro, van caminando. Acá no les quedó otra. Pero no tiene nada que decir. Acá las pararon un poquito. Vio la policía y tú. No tiene nada que decir tampoco. ¿Vos decís? No es interesante la vida de ella, más que lo que se compran en alguna botella europea. No, por ahí no quieren que les preguntes por el papá o esas cosas. Claro, lo interesante es la vida. Lo interesante es la vida porque la verdad es que Wanda acaba de ser tapa de revista. O sea, alguien debe comprar esa revista. No, no, para mí Wanda es súper interesante, pero me gusta un poquitito que les pase esto. Para que bajen un poquitito. Disfrutar. No, no disfruto, pero me gusta que las bajen un poquitito a la realidad. Me parece perfecto. Y además, esto es lo que corresponde, punto. Las cacheron como cualquier otro. Lo que corresponde, corresponde. Si vamos vos y yo, nos cachean también. Sí, yo hago así. Vos te entregás. Vole, ¿dónde es? ¿Dónde es? Y se hacía así. Pero vos querés que te caché un hombre, Andrea. Exactamente, eso iba a decir. Yo me pongo así. Yo me saco la ropa. Y me pongo así. Andrea se entra a la cancha así ya con el brazo arriba. Y por las dudas, por si hay que decir. Claro, claro, claro. Pero bueno, esta es la realidad. Wanda, Zaire, lo lamentamos mucho, pero bueno. Si gasta Argentina. Cuando pasa acá, lo van a los bracitos por... Sí, ahora me imagino que se debe haber quedado mal, porque la verdad que era todo un acontecimiento, ¿no? Verlo a Icardi en la cancha, en la selección. Tanto se esperaba, tanto se deseaba, ¿no? Tanto viaje. Y bueno. Bueno, un debut ahí. Hay que darle tiempo también. Sí, obvio. Esto no hay que ser tan exigente. Es como los programas de televisión, que arrancan el primer programa y ya querés que hagan 15, 20 puntos. No, pará. Vamos a darle tiempo. Quizás de acá un tiempo... Esperemos que el martes haga un gol. Acá en Buenos Aires, contra Venezuela, es mucho más fácil que en Uruguay y en el Centenario. Sí, el martes voy a la cancha. Voy a ver si la encuentro a Wanda y le hago nota para BDB. ¿Con Pablo? ¿Me leí yo? Sí. Ah, qué bueno. Me encantaría eso. Me encantaría eso. ¿Cómo? Con el celular le hagas una nota. Voy a ver. Sí, porque el martes voy. Iba a ir ayer, pero no pudimos. Nota selfie, ¿eh? Si no estáis en plano. No, nota selfie. Se viva. Se viva. Nota selfie. Nota selfie. ¿Para qué voy a robar plano, Pampito, con una nota de banda? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Eh? No puedo creer lo que estoy escuchando. No, no se puede creer el protagonismo del cronista. ¿Qué dice? No, me preguntan si Pablo Melillo conoce a alguno de los jugadores de la selección. ¿Es amigo? No, desconozco, no le pregunté. Sí, dale, decime. No sé, gorda, te juro que no sé. Preguntale. Bueno, no le pregunto. No sé, tiene muchos. Es como Roberto Carlos, tiene miles de amigos. Ah, qué hermoso. Ah, sí. Muy amiguero. Muy amiguero. ¿Amiguero de varones? Sí, sí, de varones. No, las mujeres las eliminé todas. Todas eliminadas. Yo soy así, eliminé todo. Me está diciendo que hoy llegaste al canal con una gorra muy de automovilista. Es verdad, genial. Porque tenía el pelo... Claro. Estaba irreconocible. Estaba irreconocible. Yo te conocí, reconociente, viste que te dije, no me había dado cuenta que eras vos. Te dije... Porque tenía el pelo medio... La mujer gato parecía. Tenía el pelo volado, chicos. No, no, me salvan esa gorrita. Pero bueno, hablamos del tema rotundamente porque la que se ha comido... No sé si el término es exacto, pero... No, la que ha atravesado por una cantidad de cacheos exhaustivos fue nada más y nada menos que Natacha Haid ayer por la tarde cuando arriban a su casa. Este grupo, que es como un grupo comando, no sé bien qué es, pero... No, comando no, pero es una fuerza de eso. Pero eran como varios... No, el ayuntamiento del juez... Sí, cuatro personas fueron. Cuatro personas. Se veía una situación, bueno, para Natacha, bastante desagradable. Que te hallanen no debe ser nada lindo, por supuesto. Creo que no fue en términos violentos, sino como suelen ser los ayuntamientos... No, con la orden del juez. Con una orden del juez. Abrieron la puerta, creo que fue en el momento en que ella llegaba a uno de sus hijos del colegio, ¿no? Sí, lo que dijo. Aprovecharon ese momento para ingresar a su casa. Y ahí veíamos las imágenes del allanamiento. Y como bien viste al principio del programa, Natacha totalmente fuera de control. Sí, concretamente lo que se llevaron, hoy lo contaba Ángel en Los Ángeles de la Mañana, se llevaron tablets, dos tablets, siete celulares que pertenecían a toda la familia. Siete. Siete celulares. Los de los hijos. Exactamente. Los de ella y el hermano. Los de ella tenían, claro, doble en algunos casos. Y se llevaron una PC, una computadora. Bueno, ahí es donde ella está gritando y le cuenta a los periodistas, ¿no? Obviamente porque esta orden del juez lo que quiere es cruzar información y ver lo que tiene, como decías vos y recordabas, por el tema de la extorsión. Claro. Que se está planteando por parte de los abogados. De burlando. Claro. Efectivamente de Diego La Torre. Sí, entiendo que tal vez dentro de esto que ellos están allanando, ¿no? Que esto que retiraron, que vos decías, los celulares, las computadoras y demás, quieren encontrar, por supuesto, información que pueda confirmar esta extorsión, ¿verdad? Y supongo que también entre esas cosas habrá estos supuestos videos de los cuales Natacha dice tener y dice demostrar de manera gratuita para que todos podamos ver a un Diego La Torre, bueno, en una situación comprometida. Si te parece, André, vemos la nota de Natacha. Ayer la encontramos, después de este momento, esto fue en el estacionamiento, ¿no? En el estacionamiento, en la casa, ahí, muy cerquita de la casa. En la parte de adelante tiene una mesa de pool. Ah, ok. Bueno, vamos a escuchar. Después de todo este episodio que veías recién, Natacha, un poco más tranquila, habló conmigo. ¿Estás a más que atinan con la televisión esta gente? ¿Cómo te sentís después de lo que viviste hoy? Lo que peor me siento es por mis hijos, porque están los chicos acá adentro. O sea, todo válido, me fumo cualquier mafia de esta gente, menos que entren a allanar sin ningún tipo de extorsión comprobada, ni en nada, ni en nada. Es una mente perversa, son todos perversos. Solamente gente siniestra puede contratar abogados siniestros. Eso está clarísimo. Y lo que más me jode es que están mis hijos, se van a llorar, la desesperación que entran en 10 policías de golpe a allanar. No hay extorsión, nunca hubo extorsión. Van a tener que probarlo, obviamente. Pero también ahora hay una contraenuncia de parte mía por haber ingresado a mi hogar, donde están mis hijos menores, que eso obviamente está totalmente prohibido. Me secuestraron teléfonos, incluso no solo los míos, sino los de mis hijos. También secuestraron, o sea, que mis hijos se llevaron sin teléfono, tablet, de todo. Se llevaron el demo de mi casa, que es de seguridad, porque por supuesto también, si a mí me pasa algo, se llevaron el demo de seguridad. Lo que sí me preocupa es que hay una pasión de la privacidad en cuanto a mi familia. Si está mi nena que pasa en Bombacha o lo que sea, obviamente no pueden abrir nada de eso, eso no lo pueden abrir. De manera mañana iremos con mis abogados, que son varios, ahí a que devuelvan obviamente las cosas, que no llegue a pericias, por supuesto. Pues no va a llegar, tienen que demostrar, obviamente que hay una extorsión, cosa que deberán demostrar ellos, no yo por supuesto. Pero lo peor de todo acá es el llanto de mis hijos, de desesperación y que les saquen sus cosas personales de tecnología. Quiero que sepan, si me están seguramente escuchando. Ellos lo armaron, a mí un abogado me avisó ayer. ¿Quiénes son ellos? Borlándole, Isamón y toda la parte de la Torre, incluido, Janine y todo. Me voltearon mega, obviamente ellos, me voltearon todo. Fox también está incluido. Acá no queda nadie afuera, la gente de Fox, Nicolás, que es la persona que ponen ellos de parte de Fox, también está incluido. Es todo un grupete mafioso, a los cuales no les tengo miedo. Sí, Natalia, justamente hoy iba a haber un acuerdo. Justamente. Y pasó esto. Bueno, estaba todo, bueno, la tonga. Me venían llamando, me venían llamando, hacía varios días, para recordar, y me querían hacer entrar en un camino de extorsión que yo nunca tuve. Me decían, pero si nosotros tenemos, te recuerdo la verdad, cuando tengo algún problema, nosotros tenemos plata, no sé de qué hablar, desconozco. Y se ponían nerviosos, sobre todo Nicolás, a vos te hablo de Fox Sport. Se ponían nerviosos, se ponían muy nerviosos. Y yo ya no está algo raro. Lo que sí les digo es que todo lo que tengo, todo lo que tengo, incluso la grabación, y se los digo acá, de la mediación, que no fue, que quedó nula. Donde hablan mal de Diego y de Janina, ellos mismos, vos, burlando, de Guizamón, el mediador, donde se rían, donde me preguntan por la radio llamativamente, por mi programa, donde se cae la risa, donde dicen todo esto es show para las cámaras. Eso no está acá. Hallarán en el lugar equivocado. ¿Vas a mostrar ese material? Claro que sí, y mucho más. Un mensaje para la familia La Torre. ¿Qué mensaje puedo dar a gente siniestra que no ama a sus hijos? Yo amo a mis hijos. Y porque amo a mis hijos, esta, me las pagan. Tu hermano decía que estaban buscando un video que vos tenés, que justamente se escucharon los gritos, que vos dijiste que tenías un video. Yo me negué a ustedes, les abrí, ellos no me lo cerraban, me violentaron y me agarraron de la mano, y me violaron y les cerraban las puertas. Yo les abrí a ustedes, para que vean lo que estaba pasando. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Quiénes tienen que ocultar? Pero, ¿quiénes mandan a allanar con miedo los siniestros? Yo no tengo nada que ocultar. ¿Puede haber algo que lo comprometa la torre? Seguramente. Por eso me allanan. ¿Que para vos era lo que venían a buscar acá, en ese allanamiento? Se equivocaron del lugar. Soy muy inteligente. Demasiado. Para tanta gente de mierda. Y se les viene todo en contra. Así que prepárense para perder todo. Natacha hablé con Jatina ayer y me dijo que ellos están tranquilos, que no hay más material, que no hay más cosas que les dé miedo que sepan mostrar. ¿Lo llevaron? Eso me lo dijo ayer. Mirá, ¿a ti dijo justo ayer? Ah, mirá que están. ¿Están tan tranquilos que me mandaron a allanar? Qué tranquilos que están, ¿no? Que me mandaron a allanar. Ese video, ¿qué tiene? Porque se escucharon los gritos tuyos. Que había un video con dos personas. Hay un video, hay muchas cosas. Ah, ¿qué? ¿Qué? Ah, sería extorsión si te lo digo. Hay un montón de cosas, ¿eh? La Marro Montoya es un poroto. ¿Es verdad que ese material llegó a otra gente e inclusive a una periodista de espectáculos? No, no se estaban comentando. Desconozco. Pero sí es verdad que hay mucha gente que sabe que esto es real. Que lo vio al video. Claro que sí. Dijiste que contabas el 1%. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje vas a contar? A partir de mañana. ¿Cuándo? Cuando vaya a recuperar mis cosas. Que igual ahí no hay nada. Así que burlando, la cagaste. A Nina La Torre, la cagaste. Diego, ahora voy por vos también. Te venía perdonando la vida. Ahora te toca a vos. Bueno, muy fuerte Natacha. Termina la nota diciendo, a Nina La Torre, la cagaste. Burlando, la cagaste. Está contra el abogado también. Contra Fernando Burlando. Dice que tenerlo grabado en la mediación en la que, bueno, obviamente dirimían este tema para regalar un supuesto dinero que Natacha dice no haber cobrado. Donde el mediador, los abogados y demás se reían un poco de la familia La Torre. Esto es todo lo que cuenta Natacha y dice tener este material y mostrarlo de manera gratuita paso a paso, a partir de mañana. Y justifica este allanamiento por eso, más que todo, me parece. Claro. Para mí parece material. Bueno, pero lo que ella tendría que entender, digamos, en todo caso, Natacha, con todo respeto, me parece que esto es una orden judicial y no es un capricho de burlando o un capricho, ah, sí, vamos a allanarnos. No, no, hay una orden judicial. Yo la entiendo que ella puede estar con mucha bronca y demás que le llevaron material y es todo esto. Pero bueno, si hay una orden judicial, esto es totalmente lícito, ¿no? Claro, pero va por la venganza. Más allá de que tuvo que aceptar la orden judicial, lo que dice es ahora recupero lo mío y prepárense porque viene la venganza. En resumen, es eso lo que está diciendo. Natacha, regreso, vuelve. Sí, pero lo que pasa es que no entiendo cuál es, ya, porque, digamos, yo entiendo que su enojo y demás, pero cuál es el fin de todo esto. Destruir, destruir a Diego, lo está diciendo. No, 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 sí, destruir. Te venía perdonando la vida, la torre le dijo. Ahora voy por vos. Ahora voy por vos. Voy por vos. Creo que mucho peor no puede ser de lo que ya mostró, porque ya mostró de todo. Y si Janina y Diego no se separaron con todo lo que pasó, no creo que por nada que pueda mostrarse, se vayan a separar. Pero no sé si lo que digo de Natacha es que ellos se separen. Me parece que lo que ella tiene es claramente, digamos, siente que, no, esto es como, me parece que las dos partes, esta es mi interpretación de lo que escucho y de lo que veo, las dos partes sienten lo mismo, sienten por qué Natacha quiere destruir a la familia de la torre y por qué la torre, dice Natacha, me quiere destruir a mí, ¿no? Eso es lo que no se entiende. ¿No ha podido ponerse de acuerdo? Entiendo lo económico, o no sé qué más se necesita si no es dinero. Bueno, alguna promesa que no se sabe. Por ahí ella siente que se burlaron de ella, no cumpliendo con lo económico por ahí, para que se cayera, supongo. Es decir que lo único que ella quería era dinero. Por él, me parece. Bueno, es lo que se entiende, porque si no, la verdad que no. Porque si no, ¿cómo justificase esto de nuevo mandar videos, de nuevo mandar capturas de pantallas? Bueno, esto que le pasó, el allanamiento no le gustó, porque además dice que estaban sus hijos presentes, que esto no se lo va a perdonar, que ella sí quiere a sus hijos. Cuando habla de esto, está refiriendo, o sea, que pareciera que la familia de la Torre no cuida a sus hijos. Ella lo que insiste es que la familia de la Torre expone todo el tiempo a los hijos. Y que los que hacen público todo esto son ellos. Entonces, esa es la latitud de Natacha. Pero, ¿quién puso, digamos, el primer tuit? La primera, claro, digamos, bueno, está después el topo Rizzo, que publicó, bueno, lo que yo ya todos sabemos, pero, digo, me parece que también se tiene que acercar de quien abre el juego, entre comillas, porque la verdad que esto es un desastre de alguna manera. Natacha criticó mucho el día que fueron todos los hijos, Diego, al hospital. Bueno, pero cada uno maneja a sus hijos como quieren, educa y los expone como quieren. Aparte, los hijos de Yanina y Diego son grandes, tienen 16 y 13 años, entonces, si bien son menores, tienen todo el derecho del mundo a decirle, mamá, papá, quiero ir a Berta, yo más. Y además hay otra cosa, me parece que poner en tela de juicio el tema del sufrimiento de una familia, yo entiendo perfectamente que Natacha debe estar sufriendo por el tema de los hijos y demás, y que se siente, digamos, de alguna manera, bueno, usurpada la casa, pero, repito, esto es legal. Pero ella no puede poner en tela de juicio todo lo que está pasando a la familia a la torre. No. Que además, de alguna manera lo han contado también, ¿no? Creo que ambas partes son responsables desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi punto de vista, por supuesto, ambas partes son responsables un poco de todo lo que está pasando. Es así, ¿no? Uno no puede todo el tiempo echarle la culpa al otro. Lo digo por Natacha, lo digo por, digamos, por la familia a la torre. Uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, de lo que hace, de lo que expone, de lo que no expone, de lo que elige. En este caso, pasa lo que pasa porque ambas partes, para mí, son responsables. ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién devolvió? ¿Quién se está vengando? Bueno, no sé, eso se va dando en el ir andando, ¿no? Sí, pero las dos partes se excluyeron. Claro, yo me pregunto hasta dónde quiere llegar y por qué, digamos, es mi pregunta. Sí, no, yo sí, sí. Parece una pregunta inocente. Se va redoblando la apuesta. Claro, hasta dónde, ¿qué es lo que quiere? Lo que pasa es que yo me parece que... Pero si Natacha quiere cobrar, si sigue mostrando eso, yo en el lugar de Diego, con lo que ya está expuesto, ¿no? ¿Qué le hace una mancha más al tigre? ¿Qué? Y que se ve que viene. Yo si fuera Diego, con todo lo que ya me puse, no voy a pagar para que me sigan por un poquito más que puede faltar. Ya está, no le doy nada. Es una intranquilidad también vivir toda tu vida pensando que cada un mes te van a por un video. Claro, bueno, acuérdense de los guiones de las películas, ¿no? Él sabrá lo que habrá hecho, si no hizo nada estará tranquilo. Claro. Si no hizo nada estará re tranquilo y si sabe que hay alguna cosa de lo que Natacha está hablando y él está en su casa escuchando y sabe que ese material puede ser verdadero, no sé si estará tan tranquilo, no sé si tiene ganas de que se difunda un video donde se lo vea él en una situación íntima que no tiene por qué ser mostrado. Pero con Natacha, ¿qué garantía tiene de que si vos le pagás no vaya a salir ese material? Por ahí le terminás pagando y sale igual. ¿Qué pasó? Por eso, como ya le pasó eso, no tienen garantía, no le van a pagar. Pero eso es una película, hemos visto millones de películas hablando del tema de la extorsión y es como que el que paga sabe perfectamente que a los meses, como decía recién Barbie, vienen a buscar más y más para, digamos, claro. Lo que pasa es que a Natacha se le pagó una plata. Pero Natacha dijo... No, ya reconoció a Natacha que se le pagó una plata. Pero una parte, una parte. Dijo que hay otra parte que, por ejemplo, la despierta a los abogados. Pero lo que pasa es que Natacha lo que la despierta otra vez es que supuestamente se sintió estafada porque no validaron el contrato ese que habían firmado para que ninguna de las dos partes podía hablar y si no había que pagar una multa. Entonces ella se vio libre de hacer lo que quería. Entonces cuando ella se entera que eso no tenía validez, que la habían hecho firmar, ahí es donde otra vez se volvió a despertar Natacha. Pero eso se le ha visto provocado porque por ahí no cumplieron con alguna parte de lo que habían acordado, más vale. Porque ella siente que, me parece que en esto está errada Natacha, que ella siente que cuando... ¿Cuándo? Me salió mal el acento. No, ¿cuándo? Que cuando Janina La Torre sale a hablar de su experiencia y está exponiendo otra vez... No, me parece que ahí Janina La Torre es la víctima de toda esta historia. No, y aparte Lina mencionó, no habló, habló... Natacha la tiene con el teema del rabino, con el teema del rabino cuando vino a Alam. Pero habló desde su lugar, de su sufrimiento, de su... De lo que a ella le pasaba. De cómo perdonar o no perdonar. Pero sí hay algo que me pasa con Janina La Torre, que ella se enoja muchas veces con los periodistas cuando se le pregunta. Y ella ayer dio una nota para este es el show, donde se habló de todo y estaba la hija ahí también en el medio. Yo no soy quien para juzgar. En el desfile de Adot. Claro, fue en el desfile, fue Nara, Faragut, le hizo una nota a los dos. Y le hizo una nota y le pasaron a este es el show. Hablaban y estaba la nena. Perdón que te interrumpa, porque estoy hablando con Martín Leguizamón, porque si no me ven así con el celular y dicen que estoy acá conectada. Pero quiero ver si Martín podría llegarse ahí al aire. Uno de los abogados. Sí, es uno de los abogados. Me dice que él no va a hablar... Perdón, papi, que te interrumpí. No voy a hablar del tema. Dice que lo puede hacer solo Fernando Burrando. En realidad, lo que me interesaba a mí hablar con Martín Leguizamón, Martín, si nos estás escuchando, si no, ahora seguimos conectados vía WhatsApp, es que además de esto de la extorsión y que por lo cual fue el allanamiento, hay otra causa que tiene que ver, que esto sí lo maneja Martín Leguizamón, que es el más ducho en el tema, más canchero en este tema, tiene que ver con... La experiencia, ¿no? Claro, tiene que ver con que, entre otras cosas, lo que quiere la torre, Diego La Torre, es que cuando vos entres al buscador de Google, dejen de aparecer el... Con la búsqueda de... Todo este tema. La puntita, bueno, ¿no? Determinada, no quiero ponerme, pero hay determinadas palabras que quieren que estén... Pones puntita en Google y te aparece la torre. Claro, de hecho, Martín Leguizamón. Que desaparezca la conexión de determinadas palabras con la imagen de Diego La Torre. Y esto, bueno, obviamente... Y el video famoso que hemos visto, ¿no? El video, entre otras cosas. Claro. Ahora, Martín Leguizamón, como decías vos, es un especialista que tiene que ver con el tema de la informática, de internet y de redes. Exactamente, le ha llevado a cabo algunos juicios. Bueno, por ejemplo, a Pamela David cuando le han trucado fotos y ofreciéndola como prostitución VIP. Sí. Bueno, la que logró algo, no con Google, pero sí con Twitter, fue Banucci, ¿se acuerdan? Sí, claro. Actuó muy rápidamente en ese sentido de la justicia y consiguió que desvincularan sus nombres con lo que tenía que ver con la caza de animales y todo ese escándalo que se armó en su momento. Y las agresiones también que recibían a través de Twitter. Rosenfeld fue la abogada. Fue Rosenfeld en ese caso, no recordaba. Pero bueno, esto sería algo similar, pero no con Twitter, no con redes sociales, sino directamente a Google. Acá me está explicando, creo, Mati. Me da mucho dolor de cabeza innecesarios. Ah, bueno, no sé qué. Te puedo hacer audio. Dale. Sí, sí, Martín, mandame un audio. Así lo puedo pasar al aire. Dice que está manejando. Ah, está bien. Lo paso al aire. Mejor que mande audio, entonces. Claro. Manejándolo. Sí, sí, sí. No, no, me está pidiendo que le dé unos minutos a ver si lo podemos amar. Que pare la banquina. Y si no, que me mande un audio. Dice, me da muchos dolores de cabeza innecesarios. No sé a qué se referirá con eso. El tema. Y el tema. El tema. Son abogados, para eso están. Imagínate. Para que le duela la cabeza. Si no burlando tendría una granada en el cerebro. Lo que pasa es que, bueno, a veces, viste, los temas hasta ellos mismos lo pueden superar porque todos los días hay una nueva denuncia o una nueva amenaza. Claro. Bueno, después de este allanamiento de ayer a la tarde también, bueno, todo lo que se explicó. ¿Y cómo la viste a Janina? No, Janina estaba bien. Obviamente, hablo muy poco del tema y que ella, obviamente, ya no tiene nada que ver con todo esto. Y es la justicia la que decidió el allanamiento y que está buscando, trabajando sobre este... No, 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 no la vi preocupada para nada. No, no, no. No, la vi bien. La vi bien, bien. Bueno, ayer en el bailando se la vio feliz, contenta, estaba bien... Estaba un poquito picadita. ¿Qué había tomado? Le pregunté yo. Estaba en la barra, así acordada. No, en un rato vamos a ver todo lo que pasó. Hay que hablar con alguien de idea del suyo y sacar esa barra. No, no la saqué. No, hay que controlarse una. Hay que controlar. Hay que sacar esa barra, pero es muy tentadora esa barra. Pero uno, tomate y hacerlo durar con hielo, qué sé yo. En un rato vamos a ver ese momento de cuando la veíamos a Janina la Torre feliz. A mí me encanta verla feliz. Si es un poquito picada o no picada, vamos a verlo. ¿Querés que lo veamos? Bueno, mientras Martín de Guisamón... Te mando un audio con dolor de cabeza. O sale al aire, que tal vez puede salir al aire en un ratito explicándolo. Bueno, vamos a ver, ya que... La barra. La tacha se limpia directamente con Janina la Torre. Ayer la pasó muy bien en Showmatch. Un poquitito picada. Se hizo amiga de Nancy Paso. Yo no lo puedo creer. A ver, vamos a ver. Está entrando justamente... Justamente está entrando... No la veo, pero está apretando con los pibes. Ah, es con Tiago. Pero perdón, ¿está borracha Janina? Justo está Janina. Sí, me dijo. Me dijo recién. Y se debe una charla con usted. Y está la reina del pastel. Está Rocío Robles acá en los domingos. Justo de pasada. Es increíble todo esto que se está dando. Está borracha, está triste. ¿Qué pasa? Está mal. Estoy justo con su íntima amiga, con Nancy Paso, hablando. ¿Qué? ¿No puede hablar? ¿Qué? Quiero que vaya de Nancy, que la rompa. ¡Nueve! ¡Para vos, Janina la Torre! Señores, tremenda. La vamos a traer siempre. Me trajo suerte. Totalmente. Te traigamos la sobria, ¿no? Porque así no puede emitir. No puede emitir dos palabras. La traje y se agarraba así. ¿A dónde? No, no. ¿A dónde vamos, me decía? Del derecho, le decía yo. Parecía la... Señores. No, no, no. Tremendo. Derecho y adentro. No, no. Por eso ahí está. Ahí quedó. Está con Carlitos Bernal. En la barra, codada. En la barra así está. Una caída. Bueno, y la codada... Estaba alegre, chicos. Me encanta. A mí me gusta. Que la pasen bien. Que se diviertan. Porque ella también contó hoy que había venido del desfile de la Borenciadot. También habían almorzado ahí. Habían tomado un poquito de vino. Y después esa barra, esa barra que fue muy grosa. Es tentadora, es tentadora. Igual estaban las dos medio picaditas. Nancy también había tomado. ¿Ah, sí también? Creo que sí. Ah. Según. Tal vez no quedó acá decidido en el tape. Pero me dijeron que Nancy estaba bastante picadita el miércoles a la tarde, que fue el día que se grabó lo que vimos ayer por la noche. Pero le salió bastante bien igual la coreografía. ¿Cómo? Sí. A veces borracha bailas mejor. Sí, claro. Te desinibís más. Sí. Mirá y lo abraza. Ya ni noto. No se olvidaron de agarrarse. ¿Te dijeron que se iban a ir juntas de vacaciones? No, es mentira. No, olvidate. Olvidate. No, imposible. Fue un acting para las cámaras. Esto sí te lo puedo asegurar. O sea, un chiste. Un chiste, pero o sea, se siguen odiando. ¿Cómo se llevan en el aire en lo corte? Pues yo justamente ayer fui al programa de Ángel, pero no estaba Nancy. Entonces cuando no está Nancy se vibra una energía. Cuando está Nancy se vibra otra. Cuando está Janina se vibra. O sea, todo es distinto. ¿Cuáles son las vibras, mejores o peores? La de Nancy. Cuando qué vibra es la de Nancy y qué vibra es la de... Son distintas. No me quiero meter en un kilo. Wow. Son distintas. No, son distintas. Son bien distintas. Pero yo estaba, cuando estás en la silla de Nancy, algo te potencia. Ayer es porque estábamos... Algo te pones mala. Te baja como un... Claro, ayer porque estábamos con tema Lady Di y bueno, no, no. La tranquilidad. Digamos, era todo principesco. Principesco. No, Dios, pero si no, en esa silla pasa algo. Claro. En realidad no es la silla, sino el lugar, la ubicación. Es la ubicación. Siempre para arriba cuando vayas a reemplazar la Nancy. Ah, voy a prestar atención. Claro, prestar atención. Algo pasa. Algo pasa. Está re malo porque estaba en la silla que era la tuya. Claro. La de ella está. Esa era la mía. Claro, por eso. Después no tu se fluvió. Bueno, Martín le dice, bueno, te mandó un audio, que es uno de los abogados, obviamente, de Diego Latorre junto a Fernando Burlando, pero como es que Fernando Burlando es el más visible, ¿no? En este caso, el que pone la cara, digamos, a ver, pone la cara en el sentido mediático, ¿no? Exactamente. Obviamente es el que habla. Ellos están trabajando en conjunto, en este caso puntual, se unieron para esta causa que es la de la Torre, la familia Latorre, pero concretamente lo que Martín está haciendo ahora es, lo que explicábamos recién, ir contra Google para que retire las imágenes y los chats, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a escuchar a ver qué dice Martín. Es muy sencillo lo que ordenó la justicia y a la que Google prestó expresa conformidad. La medida cautelar originaria prohibió la difusión de chat, audios y videos relacionados con el tema. Como nosotros ampliamos el pedido cautelar contra los buscadores, porque se había viralizado todo el tema de los chats, audios y videos, se pidió la ampliación de la medida cautelar hacia los buscadores, se los notificó a los buscadores, Google se presentó en el expediente y dijo que no tenía ni... Primero apeló la medida cautelar y después la desistió, solo nos pidió que les denunciemos todas las URLs, que es donde están alojados los chats y los videos, para cumplir con lo requerido por el tribunal. Nosotros les denunciamos 127 URLs, donde estaban los chats y los videos, solo donde están chat, videos y audios. Nada más, ningún otro tipo de información y lo que hizo Google es expresa conformidad con eso y procedió al bloqueo en su resultado de búsqueda. Ah, muy bien. Pero toda la información sigue apareciendo en cada uno de los sitios, o sea, lo único que desapareció fue en los resultados de búsqueda Google General y en Google Búsqueda por imágenes. Muy sencillo. Y lo que nos pidió es que cada vez que aparezca una nueva URL donde estén alojados los audios, los chatos, los videos, se las denunciemos para que ellos lo bloqueen conforme lo ordenado por el juez, que fue de conformidad con el fallo de la Corte María Belén Rodríguez, por tratarse de una ilicitud manifiesta y grosera de una lesión contumeliosa en olor y que se refiere a la intimidad de las personas. Claro. Bueno, clarísimo. Bueno, clarísimo. En un momento... O sea, que lo han conseguido. Sí, claro. El abogado Martín Leguizamón, bueno, también acaba de decir que en un principio Google no habría apelado, pero luego aceptó la decisión de la justicia y cada vez que aparezca ellos también puede presentar y denunciar, ¿no? Bueno, esto es una parte del conflicto que tienen Diego Latorre con Natacha Jait, bueno, con Martín Leguizamón, abogado, y con Fernando Burlando. Vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? Sí, sí, es día a día. Y así, si Natacha hace público todo lo que viene diciendo que va a ser público, creo que ahí para rato no va a terminar esto así tan sencillamente. Ella dijo que entre hoy y mañana iba a haber noticias. Sí, sí, porque necesita recuperar eso que se ve que se lo van a devolver. Pero también dice que tiene cosas en otro lado. Sí, que en otro lado. Ella ahí explica que la verdad que lo que fueron a buscar ella no tiene nada ahí en su casa. Está repartiendo también una periodista. Una periodista. También tiene algo que no sé quién será. ¿Una periodista de espectáculo? ¿Tiene algo? Sí, lo son ustedes dos, ¿no? No, no. Tiene algo que le dio. No, 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 no. Y no sé quién más tiene otra parte también. ¿Una periodista de espectáculo que tiene material? Sí, lo dijo. Sí, sí, una periodista. No lo había escuchado, perdón. Sí, sí, sí. ¿Quién será? No sé. ¿No apuntó a quién puede ser? Bueno. ¿Alguien que no quiere a Janina Latorre? Seguramente. ¿Alguna ene? Seguramente. ¿Quién será? Bueno, tenemos esta recomendación. ¿Te quedaste sin dinero? Anda, Cabildo 2114, si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Escuchá la chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 2114. No te olvides, te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Anda a Cabildo 2114 de parte de BDB, pedí que te den un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus afectos de valor. No te olvides de nombrar a BDB. Gracias a la gente de Cabildo 2114, que siempre nos acompaña aquí todas las tardes en Ciudad Magazine. En Tienda Belgrano de San Martín ya comenzó la gran liquidación de todo este invierno, con descuentos hasta el 50%. Para ellas van a encontrar camperas, parcas, blazer jeans, abrigos y mucho, pero mucho más. Hasta ropa de fiesta, todo en talles del 42 al 60. Hay cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras, cruzando la avenida General Paz en el centro comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, visite la página que es www.tiendabelgrano.com. Allí haga su compra por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB, como siempre te digo, hay una promoción de campera de microfibra, como esta que ves ahí en la pantalla, en solo 12 pagos de 80 pesos. Visite Tiendas Belgrano en Peatonal Belgrano, 3358 San Martín. En esta gran liquidación, con descuento hasta el 50%. No te lo podés perder. No, esa parte es un montón. Como no te... No, es un montón. Como no te podés perder todo lo que va a pasar en el próximo bloque de BDB, porque ahora nos vamos a un corte. No me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me doy... La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC, trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. Se armó un quilombo bárbaro. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, me da risa que vos estabas corriendo, te vi corriendo de acá para allá. ¿Pase qué? Estoy hablando por teléfono. Son gajes del oficio. Usted me entenderá, usted me entenderá. Bueno, pará, a ver, ¿cómo decirlo? Silvina Luna estaba por don móvil, se le arroba a llorar, resulta que el polaco le confesó. En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología avanzada. Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes. Y a partir de hoy, ¿por qué no las tuyas? Te esperamos. Te presentamos Membracel, el único positivo de colágeno ideal para quemaduras, escaras, úlceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar Y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. Gracias a la gente de Membracel que nos acompaña aquí en Ciudad Magazine todas las tardes, obviamente. Así es. Bueno, ya estamos acá con nuestras invitadas. Bombas. Dos mujeres que tienen mucho en común, mucho en común, no solo porque son bellas, porque son bailarinas, sino porque han compartido un nombre prácticamente en la misma época. De un lado, no tenías que decir, Mariana, no tenías que decir. No, ya me hace la cabeza, me dicen, no, no, no. Bueno, ahora lo vamos a desmitificar en todo caso, porque hay testigos que lo dicen. ¿Cómo le da bienvenida a Belén Pouchan? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Bienvenida. Se para y se va, Belén Pouchan. No, y aparte tenemos al novio detrás de acá. ¿Cómo le llamaba tu novio? Martín. Estoy transando todo el programa. No, ahora vamos a aclarar. Un bombón, un bombón. Ahora, en un ratito lo mostramos. ¿Vas a querer hablar, Martín? No. No, gracias. Me gusta y... Todo me dice que no. Todo te dice. La puc... Y del otro lado, nada más y nada menos que la diosa de Flor, Marcasoli. Bienvenida. Hola, Flor. Hola a todos. Te estuvieron halagando el look. Sí, muchas gracias. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Marcasoli que la verdad es que llamas mucho la atención. Divina. Es el color habano o... Ya que me separa como el azul. Viste que me separa. Mi color no es el color camel, gracias. Me encanta tu look. Vamos a mostrar a Belén también, que es preciosa. Sí, divina. Ay, buah. La condorsionista. Ese lomo, esas piernas. Y sin media también. Y sin media. Y claro, es la edad que tiene. Es divina, es divina. Están todos enloquecidos con las chicas. Bueno, eh... ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde querés arrancar, Andrea? Te lo dejo a vos. Vamos a empezar por Flor. Bueno, Flor, finalmente. ¿Empezaste a ensayar con Hernán Piquín? Sí, ensayamos. Bien. Qué onda. Muy bien. La verdad, excelente onda. ¿Viste? Estoy muy feliz. Estoy muy contenta con el equipo, con Ari, con Maka. Vamos a repasar un poquito porque hace unos días él le había dicho que no le gustaba el tema de la parte mediática tuya, no te criticaba como bailarina, que no se llevaba bien con Mike Gravy, por eso también la había descartado y entonces quedó como medio empantanado ahí. Pero luego se juntaron. No le gusta mi perfil, yo le dije, bueno, ahora me pongo de frente. Me va a amar cuando me conozca Piquín bien, porque yo no soy jodida. Yo le explicaba que cuando yo salí a hablar en su momento fue para defenderme de algo que se estaba diciendo que para mí no estaba bueno. No era que yo salí a decir de la nada algo. Lo mismo que ahora. Yo hace un mes y pico que, nada, yo me mantuve siempre como en silencio, tranquila. Después de lo que pasó en la pista de Joe Matt, que fue explosivo, que dijiste todo, después te guardaste. No, no, no. Claro. No fui a ningún otro lado porque nunca estuvo en mí, nunca lo hice tampoco. Pero obviamente, si te nombran o se empieza a hablar de vos, si te invitan a los programas, si te llaman, yo voy y contesto. Y vos tuviste necesidad de contestar. Contestar y defenderse. ¿Tienes que fue un poco prejuicioso Piquín con vos? También la chipi fue prejuicioso. La chipi. Sí. Lo que yo, viste, decía la vez pasada es que de Piquín valoro haberlo sabido antes. Porque... Fue frontal. De la chipi no. Fue frontal y yo también lo soy y hasta lo hemos hablado después y está todo súper bien. A mí con la chipi lo que me pasó es que yo iba, había una energía rara, yo siempre viví con la... Yo me encanta trabajar en armonía. Sí. Que podamos trabajar bien, que disfrutemos. Porque bueno, yo me exporto también. Y sí, de la mejor manera, ¿no? Habló con Fede, habló con Laurita. ¿Cómo te sentís que te fue un poco por atrás la chipi? No es que me fue por atrás porque la verdad que no es mi amiga. Claro. Pero se dio todo por ahí en vivo, en el piso, donde se expone algo que a mí la verdad que no me gustaba cómo estaba quedando porque parecía que primero era elegida en décimo lugar. Claro. El descarte. Y la verdad que claro, yo había ido a sumar y le fue súper bien. Entonces me pareció necesario que se exponga. Creo que sumaste, claramente sumaste porque sos de la... Si no sos la única, sos prácticamente la única. No me acuerdo ahora si hay alguien más que va a repetir, pero lo que hicieron la salsa de tres, ninguno vuelve, excepto vos. No, y Mika. ¿Quién más? Y Mika Biciconte. Y Mika Biciconte. Que vuelve, verdad, no me acordaba. Pero a ver, evidentemente porque las cosas las han hecho bien y porque han sumado para el show. Si no, no volvería. Yo estoy de verdad agradecida a la producción que me tiene en cuenta por segunda vez. Para mí es súper importante en mi profesión estar en la pista número uno. Es como decíamos el otro día. Y me vuelven a dar una oportunidad y eso para mí es súper gratificante. No, lo que yo decía es que independientemente de que vos decías el otro día, en realidad casi todos somos mediáticos en mayor o menor medida porque estamos frente a un programa de televisión y demás. Me parece que vos además, digamos, tapás tu parte mediática, en todo caso al que no le gusta y con lo que baila. Con el talento. Con el talento. Con el talento. Baila muy bien. No, no, baila como los digo. Baila divinamente y aparte, bueno, ya también está bueno que esté por segunda vez porque viste que los que se pusieron en contra de ella o que no estuvieron bien con ella, tanto la chipi, como todos los amigos de esa gente pueden llegar a influenciar también en la producción para decir no la llamen, no la llamen porque son las plomas. Claro, claro. El alrededor de Fede Barra también. Se ve que la producción no los escucha. No los escucha. Es que si rinde, si rinde, mide y aparte baila bien, la vuelven a semar y si gusta para el año que viene por ahí. Y el equipo de Melina, del escano, que tampoco me quiso. Entonces es como que vos decís, pero por qué la discriminada del bailante, ¿entendés? Qué prejuiciosa. Qué sé yo, yo trato de sumar. ¿Y cómo te recibió Piquín? ¿Qué te dijo? Hola, Flor. Ahora te hizo mate. Perdóname lo que te dije. Claro. ¿Qué te dijo? No, 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 nos vimos porque yo lo conozco de Carlos Paz, que nos hemos cruzado una vez que hemos trabajado y coincidido en el mismo lugar. Los culos, los populares, están todos en el mismo lugar. Bueno, eso a mí, por ejemplo, que lo he escuchado también de que se había dicho que a mí no me querían porque si yo era grasa o digo, ¿qué es ese? O sea, ¿por qué se discrimina así a las personas? Para mí, o sea, ¿qué es cool? ¿Qué es ser grasa? O me decían MERSA. MERSA es algo ordinario, vulgar, como debajo. ¿Pero quién te decía eso? Los que se dicen cool. No importa, o sea, el que sí es que sos cool o grasa. Decíle quién a Pampino, pues, te vas a agotar. Está demoniado, mirá. Sí, decíle quién. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Me parece terrible. Elenco, 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 aunque sea. Ya fue. ¿Fue dentro de la pista de Joe Match? ¿Quién lo dijo? Sí, de ahí adentro y que, nada, por eso, como Melina en su momento dio a entender algo así y, además, porque quería a mi pareja anterior. Qué raro que Melina, porque es amorosa. Está bueno menospreciar a una persona por, no sé, a qué se refiere, que es de barrio o a qué se... Pero ella es re amorosa, de verdad te lo digo, Melina Lescano. Me extraña que ella haya dicho que era. Bueno, con Flor no. Con Flor se ve que no fue. Bueno, pero te recibió bien, digo, ¿no? Con Flor fue un barrio más fino. Y él me dice, a mí también, y si amó algo que no fue lo que quise decir. Te pone recontenta, Andrea. Claro, y Maca, excelente compañera. Claro, a ver. Y a Belén le quiero preguntar, ¿te llamaron para el cuarteto? ¿Vas a hacer? Mirá, está llorando. ¡Oh! Se pone a llorar. No, ya fue un montón igual que me hayan llamado para la salsa. Claro. Fue muchísimo. No, no, ya está. Ya está con la salsa. No, yo pensé que iba a volver, este... Sí. Sobre todo, bueno, ahora teniendo en cuenta que se armó como este triángulo, ¿no? Pareciera que... Exacto. No, 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 no fue así. Este triángulo amoroso, hablo de Fedeval, que siempre está en el ojo... De la tormenta. De la tormenta, podemos llamar, me gusta un término que me gusta, pero cuando hay mujeres alrededor, digo, ¿qué pasó en el verano? Es como el harem, el harem de Val. ¿Qué pasó completamente en el verano, en aquel enero o febrero en Carlos Paz? ¿Qué pasó? Cuando fue Barbie Franco, vamos a decirlo, en un rato vamos a escuchar una nota con ella, donde dice que vos tuviste una historia con Fede en aquel momento, estando él, con Flor Marcasoli y jugando a dos puntas también con Laurita. No, historia es un montón, o sea, como la palabra historia es porque pasó algo y ahí no pasó nada. No pasó nada. Yo la verdad es que no lo iba a decir por respeto a Laurita, porque tengo respeto con los hombres, o sea, jamás me metería con un tipo que está de novio, pero más respeto tengo con las mujeres, o sea, totalmente, si sabía que estaba con Laurita, y más yo estaba de novia, o sea, no había chance. Lo que pasó en el verano, que lo contó Barbie el otro día, por lo cual ella se confundió, ella no sabía si lo que se había dicho en el verano, si lo que se había dicho ahora en los medios es que él me tiró onda en el verano, en la fiesta de gente. Y eso fue así. Eso fue así. Eso sí fue así. Fue así. Él te tiró, él te tiró nada. No te iba a decir, pero el que empezó con todo, el que contó que nos dimos un beso en su momento fue él. Por eso salió todo. A mí me lo preguntaron a la gente. Ese beso que se dieron no fue este verano, sino es de otra época. Fue hace un montón. Es de otro tiempo. Vos no estabas con tu novio. No. Pero este verano él te volvió a tirar onda, digamos. A tirar unos riflesazos. Te tiró onda en esta fiesta de gente, que es lo que cuenta Barbie, pero no pasó nada. No pasó nada. ¿Cómo te tiró onda? Se hacía el langa, venía y me decía, qué linda que estabas, pochada, no sé qué, bueno, vámonos. ¿Ah, sí, vámonos? ¿Vámonos? Vámonos. Vámonos. Bueno, a ver, tira, que prende, prende. Es la fiesta del ternero. Observen un segundo la cara de Flor Marcasoli. La está escuchando atentamente y ponen unas, hace unas huecas. Porque no hubieras pensado lo mismo. No hubieras pensado lo mismo. Está así. Fuera, claro. A vos también. Arriendo, claro. No, no. ¿Coinciden las épocas? ¿Coinciden las fechas? ¿Esto fue en enero o febrero? Sinceramente. ¿Enero qué fue en febrero la fiesta de gente? Febrero. Sí, sinceramente es una historia para mí terminada. Federico es más de lo mismo, así que ya está. Ahora le decís Federico. Ay, el más de lo mismo me encantó. No, es que ya está, es un tema en mi vida terminado. Cuando hablé en su momento fue porque me expusieron. Yo jamás lo hice porque tuve ganas de hacer nada gratis. Estuviste muy mal. Incluso hasta acá lloraste un día en el... Porque yo siempre, de verdad que hace mucho tiempo que trabajo en esto. Y siempre quise que se me reconozca por mi trabajo. Y por ahí si te ponen en un lugar que no está bueno, yo lo que hice fue defenderme. Obviamente se empezó a armar una bola de respuesta de ida que yo contesté. ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que quedar en mi casa así sin defenderme, sin hablar? Cuando vos decís me expusieron, estás hablando concretamente de Laurita Fernández. Vos no saliste a la tele a decir... No, cuando Fede salía, estaba con Laurita, también estaba conmigo. No, no, no. Cuando Laura y Fede se separan, ella cuenta o hace trascender, si no es así, corregime. Hace trascender que la tercera en Discordia era cosa. Exacto. Y siempre expliqué que la misma decía que estaba solo. Claro, ahora, y ahí quedó y yo le creí y todo lo que ya se dijo que ya a mí me cansa hablar de verdad de él porque es un tema terminado, ya está. Si pasó eso y bueno, él es así. Es una más. Es como, no, no, no es que sea una más, él se maneja así, no respeta por ahí, tal vez tiene una forma especial que yo no comparto. Y como ya es un tema terminado y cerrado en mi vida, la verdad no quiero hablar más de esa persona. Ahora, y vos cómo reaccionaste ante el avance de Federico, porque si estaba insistente o qué, cómo se puso. Nada, o sea, yo tenía buena onda con él, pero me reí y menos 10, o sea, ni boludo. ¿Vos recibiste algún llamado de alguien? No. No, ni Federico ni nada. Ahora en estos días, me mandó un mensaje preguntándome por qué Barbie había estado en Los Ángeles de la mañana hablando. Dije, la verdad que ni idea, o sea, entiendo menos que vos, así que llámala a ella, preguntale a ella. Claro, yo no tengo nada que ver. ¿Sabés si la llamó y le preguntó? No, ni idea. No sabés qué pasa. ¿Y a vos te hizo algún pedido en particular? Te dijo, mira, no hables del tema, no digas. No, no me dijo nada, porque yo no tengo nada que ver. En realidad, ni al principio salí yo hablando de esto. Eso es lo que quería aclarar. O sea, cuando a mí me preguntaron que fue en la previa del show, yo no tenía ni idea que lo sabían. O sea, los besos de hace mil años. Claro. Los que lo sabíamos éramos tres personas. Y vos decís que eso lo contó Federico. Claro, porque si lo sabíamos tres personas, vos no lo contamos, queda una por descarte. Eras vos, él, por supuesto, y yo, Facu, Facu Masei y Fede. Y ese beso, en mil años, ¿dónde fue? En un boliche. En un boliche. La verdad es que yo jamás hubiese salido a contar esto. Claro. No me interesa. ¿No te gustó el beso? No me suma. ¿Te gustó el beso? Además, yo estoy de novia, ¿sabes cómo me salía a contar algo así? Claro. Bueno, quedó el tema y después, sí, pasó el verano, que yo jamás lo iba a decir tampoco, por respeto a Laurita y porque no iba a ser un... Cállate, por ver, sí. ¿Y qué opina tu novio de Fedeval, que está ahí atento, mirando? Digo la verdad. Cuando le conté ese cabrón de risa, o sea. Claro, no te importa nada. Confiamos. Cero. No le importa nada. Él es muy fachero. Hace cara, dicen a mí. No tiene nada para envidiarle a Fedeval. Es hermoso el novio. Es más lindo tu novio que Fedeval, te digo. Bueno, qué es la joven, yo. Bueno, bueno. Te doy la derecha, la lorna. No te lo dijo lorna. No te querés dejar a mi novio, obviamente. Claro. Imaginate si lo voy a hacer como... Bueno, pero más allá de la belleza física, digo, estás enamorada. Estás enamorada y... Obvio. Súper inteligente. Pero él entiende además que vos tenés un pasado, como él lo debe tener, tu novio. ¿No? Cada uno. De hecho, bueno, cuando pasó esto en el verano, yo se lo conté a mí. Ah, vos le dijiste. Obvio, sí. Vos que, porque yo le fui a la fiesta de gente y este plato me encaró. Porque Barbie me dice, no le tenés que contar estas cosas a tu novio. ¿Cómo se le vas a hacer eso? No sé qué. ¿Quién te decía? Barbie. Barbie. ¿Cómo se lo vas a contar? No sé qué. No le podés hacer eso. Esa es escondedora. Y la verdad es que... Nada, no se puso mal ni nada. Nada. No, está bien. Se reía. Yo comparto, es interesante la honestidad en el amor. Si hoy en día no lo hubiese contado, hubiese tenido un problema. Claro. Claro. Como vos ya se lo habías contado hoy por hoy. Yo prefiero contarle todo. Sí. Claro. Pero a veces no terminás nunca más. Mejor contar un poco y ya está. Sí. No, no. Yo soy... Hay que contar, hay que contar. Pero dice, ¿por dónde empiezo? ¿Vos? No, yo por dónde termino. Es un problema también. Vamos a escuchar, porque la que contó también todo, pero lo hizo públicamente, es Barbie Franco. Insiste, Barbie, ¿eh? Insiste, insiste. Dice, acá pasó algo entre... Ahora puedo aclarar. Claro, no te queda otra. Sí, pero escuchala. A ver, vamos a escucharla. Y la que está recontra caliente es Belu. Sí, ya sé. Ya sé que es tu amiga, todo, pero yo hablé con ella ayer. Hablamos hoy a tal punto que dijo, la verdad, me sorprende, no sé si lo está haciendo porque no tiene nada para hacer en la previa, como que ya empezó a despotricar, digo, tan caliente en serio. Sí, sí, se ve que... A ver. Se enojó. Nada, Ángel es un periodista de la hostia y esperó el momento a preguntarme, estábamos todos boludeando con el chip, no sé qué, y me dice, che, ¿y qué? Pero me la metió así y nunca, nunca me esperé. Y ahí como que empecé a dudar porque yo no me había acordado si lo de Belu había pasado desde este verano o hace tres años atrás. O sea, no me, no me, pará, entre tres años y seis meses hay una diferencia. No, 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 no me acordaba, o sea, no, como que no registré, como que me quedé pensando en eso en realidad. Claro. Y después dije, no, no, fue hace, aparte no pasó nada, solamente fue un beso hace tres años atrás. Claro. Y después sí lo que, en realidad me quedé como media pensando porque en el verano había pasado una situación con Fede Val, que ya me después me la contó, de que en la fiesta de Revista Caras, creo que fue, en este verano en la fiesta, nada, se colgaron como media hora a hablar, y digo, qué raro que esté tanto tiempo hablando Belendis, decía yo por dentro. Y después me dijo, che, ¿sabés? Fede Val me chamulló, pero obvio, no, a ver, no, 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 no le voy a dar bola porque tengo novio. Pará. Y le dije, sí, obvio, Belu, no, tenés novio, o sea, no da. ¿Esto que puse lo dijiste? ¿Eh? ¿Esto que estás contando? No, porque me quedé pensando en eso en realidad, porque como que, a ver, en la situación da al aire con... Ah, pero esto no lo dijiste al aire, esto que estás diciendo ahora que ya se quedó chamullándola este verano. Fue lo que me contó, lo que me dijo ahí en ese momento, me le digo, sí, me pareció raro que estés tanto tiempo hablando con Fede, que no sé qué. Está todo mal, parece. No, sí, después me llamó, se reinojó, sí, me llamó, se reinojó. ¿Qué te dijo? Me dice, no, porque me llamó Fede también, que está reinojado. Y le digo, pero no dije nada raro, o sea, solamente dudé en la situación y después te dije de que no había pasado nada. Claro. Ahí es el embrollo, yo digo, porque viste, justo Laurita se había enterado de Flor Marcasol y ahora salta esto. Pero, ¿en qué momento se pusieron de novio Fede y Laurita? Y en el verano se supone que ya estaban empezando la relación, por eso fue que... Bueno, capaz que fue antes, antes, que se la quise chamullar, no sé. ¡Para! Se la da de fiel, ¿de qué te joder? Pero bueno. Se la da de fiel Fede, bueno, pero ¿en qué me fue lo que vos estás contando? ¿Te acordás, enero, en febrero? En la fiesta de Revista Gente, no sé qué, febrero. No, mitad, principio de febrero. Bueno, Barbie, ¿querés contestarle, Belén? No, a ver, yo en su momento pensé que estaba haciendo prensa, como le dije. La previa, la futura previa. Bueno, porque ella viene ahora al cuarteto, va a bailar el cuarteto con el polaco. La verdad me parece un desastre porque, por lo menos, no sé, me avisás o algo, ¿entendés? ¿Y qué te dijo cuando le planteaste eso? Hablé hace poco y, claro, ahora entendí cuál fue su confusión. No sabía si se había dicho que él me había tirado onda en el verano. Y, efectivamente, no se había contado. Pero no le pediste, mirá, hablé con Fede Ball, me dijo que, por favor, no hablemos de este tema. Es que no le dijo nada, Fede. Salía desmentida. Ah, no te dijo nada. Sí, en su momento, él se hizo el langa contando que nos habíamos dado un beso hace mil. Claro. Y en la cámara, digamos, cuando se lo preguntaron, se hizo el que no había dicho nada. No lo querés mucho, Fede, ¿no? O sea, capaz me perjudicaba a mí, ¿entendés? Porque yo estoy de novia y no lo quería contar. Porque no me interesaba salir a contar algo que pasó hace mil años y él lo contó igual. O sea, en su momento no tuvo respeto. Entonces, ahora que se lo banque entero. Así que eso es la prensa que haga con todo lo que pasó entero, no con los hijos que le convienen, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo que es importante. ¿Y estás enojada con él ahora? No, o sea, me da igual, la verdad. Ya está, ya se lo va a aclarar, mi parte me corresponde. Porque no quiero dejar nada a mi novio como un cornudo, que la verdad es que no lo es, no sucedió nada, yo no me metí en nada, jamás salí a decir a la prensa nada. Entonces, me parece injusto que me dejen mal parada cuando jamás quise hacer una prensa de nada. Usaste como tres o cuatro veces la palabra langa para llamarlo a Fede. Y, pero, porque él estaba soltero en su momento cuando salió a decir lo del beso. Claro. Y fue claramente... Pero en el verano también dijiste, se me vino a hacer en langa. Y sí. En la fiesta. Y fue así. Como discriminado ahora. Langa. Y Flor hace, marca suele hacer. Pero esa debe saber. ¿Por qué? Asiente todo. No, porque la escucho. ¿Pero vos sabías de esto? No, no, no. Ah, no sabías nada. No, no, y por eso digo que... Cada vez te enteran más cosas. Por eso te digo que... Qué ardido que esta Fede. Él es así, es más de lo mismo para... Entiendo. Es como una situación tal vez más en donde él es su esencia, sí. ¿Cambiará algún día? No, yo creo que está re enamorado de Laurita. Está re enamorado de Laurita. Estás enamorado, respetás a las personas. Estás tan enamorado, respetás a las personas. A mí en su momento, a mí me dijo, yo estoy solo, estoy sin compromisos. Hay cosas que no funcionaron. Yo estoy así, 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 punto. Listo, genial. Yo me quedé con eso después. Vos le creíste, pero te mintió. Sí, y bueno, por eso. Después como que... Y por ahí es Belu y fui yo y deben haber un montón más. Y las que no conocen. Esa larga lista. Y yo estaba soltero. ¿A vos también? Sí. Claro, pero él iba a ir bueno. Bueno, estaba solo en Carlos Paz con Laurita esperando. Yo creo que había alguien que estaba al lado. Repica Flor, Val. ¿Estaba con otra chica? No, no, no. El vestuarista de él estaba al lado y vio la situación. ¿Quién es vestuarista, Fede Val? En el verano, en el teatro. Ariel Paredes, no sé si lo conoces. Arielito, le mandamos un beso. Ariel, mi amigo. Así que si le quiero preguntar, él estaba al lado y me acuerdo que... Ahora le vamos a preguntar. No, no lo vamos a dar a Fede. Ariel Paredes fue testigo. Fue testigo de esta situación. Pero ahora está haciendo las cosas bien, Fede Val. Buah, vamos a ver. Dale de 24 horas. Esta es la portada del catálogo de Otoño-Invierno 2017 de Azúcar Calzados. Acá tenemos una muestra de la variedad de calzados que tienen. Es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-153306-2493. Vende calzados desde donde estés. La compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-153306-2493. De 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Nos vamos a ir un corte y en el próximo bloque seguimos charlando con las chicas. Tratamos de ver si podemos hablar con Fede Val. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Ayer estaba en Mar del Plata porque tuvo que declarar por el tema de las licencias. Así que bueno, sus dos mujeres, Mari. Bueno, sus dos es. Bueno. Tiene valentía para Fede. Él será el hombre de Marc Gasoli en todo caso. ¡Ah! Bueno, vamos al... Mucho título, dice Belén. Vamos al corte y ya volvemos. Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video y leemos. Eh, la noche está para un reggaetón lento. Es que no se bailan hace tiempo. Yo solo la... Yo solo la miré, me gustó, me gustó. Yo solo la miré, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Encanta, me encanta, me encanta. Eso fue como un desafío, ¿no? Este, invitar a Susana. En realidad, Andrea, lo viví como jugar a lo que siempre jugué. Claro. O sea, ¿sabés las veces que hice ese musical? En tu casa. En mi casa, jugando desde que salió. Claro, y ahora con cámaras, maquillaje, vestuario, todo. Que me encanta. Era tu sueño, ¿no? Claro, por supuesto. Vos naciste con ese musical casi. No, ya tenía unos años, pero sí, ya... Pero la verdad que sí, me encanta. Chica, eso, vos. Sí, yo siempre jugué a eso y poder hacerlo en televisión. Mirá, yo le dije... Esa es la letra de China, ¿no? Zorrilla. Sí. Que le hizo la... Sí, sí. Mirá, Andrea, yo siempre le dije a Susana, yo pensaba que lo que vos decís siempre, que si uno sueña siempre algo y se esfuerza, y todos lo logran, pero las chicas... Le dije a Susana, las chicas como vos, o como ellas que están acá, y no la gente común que no es flaca, alta, divina como ustedes, pero parece que si uno se esfuerza, le da para todos. Y yo espero, ahora que me quedé sin aire, que me quedé sin cuestión de peso, que terminó el sábado pasado, si hay alguna oportunidad para mí... Ahí está. ...para estar en algún programa, para ser notera como Pampito, que siempre nos cruzamos cubriendo los eventos, o para venir y ser panelista en algún programa. ¿Cómo vas a los eventos? Sí, yo voy siempre a los eventos. Sí, siempre está. Si hay alguna posibilidad para mí... Bueno, escúchame, ¿y Susana qué te dijo cuando te vio? ¿Hablaste con ella? ¿Te pediste permiso antes? No, o sea... No, era un juego. Obviamente me dijo que le gustó, que le encantó, yo le dije que lo había hecho con respeto, y me dice, sí, ya sé, mi amor estuvo bueno. ¿Cuándo hablaste? ¿Hablas por WhatsApp? No, no, cuando la veo en el programa y todo. Y por ejemplo, yo estoy viendo esto, ya sé que no bailo bien como las chicas, pero por ejemplo, en el bailando estaría bien, porque yo digo, bailó Gino Reni, que es patadura al extremo como yo, y bailó las totas un cantillán. ¿Por qué no puedo bailar? Es perdón, la mole, la mole. La mole, mole, ¿por qué no puedo bailar? Yo que soy una mezcla de las dos cosas. Y está para divertirse. Vos no tenés que compararte con las chicas que son profesionales en el tema. Yo tampoco me puedo comparar con ninguna de ellas. Ya sé, bueno, pero tampoco bailo bien. Yo tardo más que el resto en aprender. Pero la actitud es lo que vale. Si a vos te gusta y vas para adelante, va a estar perfecto. Ellas son profesionales. Para mí vos tenés que ir bailando. A mí me encantaría. Para llamarla un cuarteto, ¿eh? Y anda a ser tribuna. Eh, bueno, pero yo voy, si me invitan, si me enfocan. Para estar ahora parada, para nada, no. No, para, porque hay un tema. Yo sé que son amigos ahora, Marcelo, y Susana se adoran. Y Mirta me enrocaba por eso. Pero si te ves, Susana, si te ves, Susana. Mira, yo le pregunté a Susana en su momento por eso. Y Susana me dijo, vos, a trabajar, anda a cualquier lado. Así que si Tinelli me llama para trabajar, voy sin ningún problema. Tinelli, para vos. Me gusta, me gusta. Tengamos la encuesta para el cuarteto y tengamos la encuesta para este programa también. Puede venir a opinar. Llorna es una chica instruida, muy inteligente y opina de todo. Rapidito, rapidito, rapidito. La pausa. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Y bueno, yo me entiendo. Bueno, ya llegamos al final. Llegamos al final. Rápido, rápido. Rápido, muy rápido. Nos quedó pendiente todo el tema interesantísimo. De Silvina Luna y el polaco. Digo, interesantísimo. Me refiero televisivamente hablando. Silvina la está pasando muy mal. Se enteró ayer prácticamente en el aire de este show que el polaco la había engañado. Con Barbie Silenzi, con su ex bailarina. Hace muy pocos días encontró una conversación de WhatsApp. Donde, bueno, una conversación, una charla de WhatsApp. Me vi la billetera. ¿Me la traes gordo? Un bajón, un bajón realmente. Pero bueno, lo abordaremos en otro momento seguramente. Muchas gracias, chicas, por venir. Bueno, bailan, no sabés. La semana que viene, por ahí bailo, voy a Hernán Pín y Maca. Creo que ya empieza parte del ritmo. Así que pronto estaremos ahí. El lunes abre. El lunes abre. Sí, sí, sí. El lunes abre. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Belén, divina, como siempre. No te llamaron para el cuarteto, pero volverás seguramente en algún momento a la pista. ¿Querés despedirte con alguna contorsión, así, con alguna de...? Mirá. Así. Mirá. ¿Cómo saluda Belén Pout? Saluda con el pie. Con el pie. Mirá. Mirá. Ya coméntela. Mirá. Ahí va. Mirá. Mirá, Andrea. La comparación. Mirándome a mí. Despedite así hasta el lunes. A ver cómo va. No, Lorna, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Le queremos, Lorna. Gracias. Volve pronto. Barbie. Besos, besos. ¿Dónde vas a estar? Esta tarde en la radio, en Pop. ¿Fin de semana? Tampoco me decía alguien por ahí en distinto show privado. Ah, muy bien. Chicas, ¿puedo decir que voy a empezar radio en octubre? Sí, obvio. Radio Sónica. Los Locos de Buenos Aires. Los Locos de Buenos Aires. Está bien. Ahí la pueden escuchar a Lorna y a nosotras nos pueden volver a ver el próximo lunes, aquí como todos los días, a la una en mediodía, en Ciudad Magazine, haciendo BDV. Buen fin de semana para todos. ¡Chau! 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 ¡Chau!